Me arrugió una motoneta Empieza la competencia, aquí les canto un corrido Para comenzar la fiesta, dedicado a un gran amigo Y su nombre se respeta Eras tú desde niño, muy audaz y atrevido La velocidad la lleva, como la sangre en sus venas Rafael Ramos Galván, persona fina y sincera Hay personas importantes, y la lleva en su memoria Su madre María Galván, testigo de sus victorias Ella los supo apoyar, para que alcanzara gloria Ahí le va con todo respeto mi compa Rafa De su amigo, el loco de la sierra A su lado un gran maestro, el famoso chino Ramos Le ha tenido gran respeto, y cariño como hermanos Son Colima y Michoacán, sus dos queridos estados Su familia lo importante, la meta está en su cabeza Donde quiera que se para, su apellido siempre pesa Tantas marcas en su cuerpo, no hay nada que lo detenga Ahora sí suena la banda, y música de acordeón Ahí le va mi compa Rafa, dedicado a un corridón Un gran rey de la acrobacia, por siempre será el campeón Un gran rey de la acrobacia, por siempre será el campeón